¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Estamos... ¿Se acuerdan que hace unos meses o no sé cuánto tiempo? Yo llamé a mi mamá y le pregunté si tenía algunas cosas, porque yo me acuerdo que tenía en un altillo de mi casa un par de recuerdos así de cosas de floricinta que había guardado yo, y yo no sabía que ella había comprado en secreto cosas al lado del gran Rex, porque yo nunca los vi a estas cosas. Cuando yo le mandé el mensaje, ella dijo, ¿cómo sabía Flor que yo tenía cosas guardadas? Pero me dice, estas cosas te las presto y me las devolvés porque son para cuando yo sea vieja, me dice ella. Que las miro me va a dar nostalgia, me va a dar lindos recuerdos. Pero yo nunca supe que las había comprado. De hecho, yo tenía dos o tres cosas. Pensé que las tenía ella. No, las tenía yo en una caja hecha torta que me la devolvió un vecino. Ahora les voy a mostrar lo que me dio mi mamá que ella tenía guardada de recuerdos, que se lo tengo que devolver, porque si no me va a reventar. Hola admiradores de YouTube. Nunca dije admiradores de YouTube. Antes que nada, no te olvides, por favor, por favor, de suscribirte a mi canal. Es como un mimo que te hace. Que se suscriban. Y ayúdenme a conseguir la placa del millón. Floritubers, confío en los tubers. Vasito, todo con el nylon puesto. Me dijo, no le saques nada, nada. Vasito, tacita. En esta foto no había salido tan mal. Yo tengo unas que las odio, que ya se las mostré, creo cual eran. Platito de campamento. Explícame para qué guarda todo esto. ¿Esto qué es? Le sacaste el nylon. Sí, bueno, después se lo volvó a poner. Es una cartera. Me muero. Mirá lo que es. Qué incómoda, ¿no? La cartera. ¿Qué metes acá adentro? Tornillos. Una especie de caja de herramientas. Cartera, caja de herramientas. Esta es la foto que odio. Estas fotos con esta boina. Ay, por favor, las reprodujeron hasta el hartazgo. Y yo no puedo soportar lo mal que me queda la boina esa. Esto está lleno. Esta es una mina de oro. Floricenta en el teatro. Sinapsis backstage. Soga fantasía. Me muero. Me da mucha ternura mi mamá comprando estas cosas. Ay, no la puedo creer. La soga compró. Esta cartuchera. Esta cartuchera no es tan linda que digamos esto. Acá tenés esto que es billutería para armar. Unas cuentitas de madera eran. Otra vez la foto que odio. ¿Ves? Mirá que la hicieron figurita. No, 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 no. Dos juegos de cartas. Dos juegos. Naipes españoles plastificados. Mirá el dos de oro. Mirá el cinco de oro. Franco, el siete de oro. El diez de oro. A ver, debe estar la foto que no me gusta a mí. Tiene que estar, estoy segura. Acá está la foto. Mirá. Esta foto las odio. No, 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 no. Qué poco favorecida. Qué poco favorecida. Otra vez la de la foto. En otra forma. Con otro. La de la boina. Cartas. Ay, papel de cartas y sobres. Me muero. Ay, no. Me muero, me muero. Una ternura infinita. Le voy a mandar a mis amigas cartas con mi cara. Es espectacular. Voy a guardar todo porque mamá me va a cagar a pedo. Si no... El tupper este, te digo, me encanta. El tupper... Ah, pará, pará. Hay más cosas acá. El juego de los sueños. La de laicienta calendario día a día. Flickity. Ay, no, no. Súper, súper suerte. Hoy, ¿qué me pongo? Ay, no, no, no. Qué ganas de tenerme en todo un calendario, ¿no? Todos los días este agarre... ¿Te aparecía mi cara? ¡Qué pesada! Un reviposter. Seguro es la de la boina en grande, seguro. No, por suerte no. Juan de traje, con traje sastre. Agarrame la papada de acá. Ya tenía papada desde 20 años menos. Ahora, yo quiero abrir el juego de los sueños. Ay, ¿no se puede abrir? Ay, no se puede abrir. O sea, hay que... Hay que... Me da lástima. Pero si no lo abrimos, qué gracia tiene. ¿Entendés que está como con...? No sé si se ve. O sea, me va a decir que sí. Mientras se lo devuelva, me va a decir que sí. Y ya lo que no quiere es... O sea, viene con un... Es inviolable ya la seguridad. Cajeta, es un quilombo. Salida. Tienes que elegir si te quedas con Franco o con el Freezer. Ya en el casillero 2. Ya arrancamos así. Ah, si eliges con Franco, tenés que seguir derecho. Si eliges con Freezer, te dan tu primer beso. Ganaste uno. Te peleaste con el Freezer. Retrocedes dos casilleros. Rompiste el jarrón de Malala. Perdés un punto. Robertita tiene varicela. Perdés un turno. Delfina inventó que rompiste su vestido y se enojan con vos. Retrocedes tres casilleros. Greta rompe un vaso y te echan la culpa a vos. Retrocedes cuatro casilleros. Ay, muy bueno. Me encantó. Lo que no sabemos es como el procedimiento y para qué sirven todas estas cositas. ¿Puedes creer que lo compró y nunca lo abrió mi mamá? Ay, me agobé. ¿Alguien le encantó esta foto? No sabemos a quién. A alguien que yo le caía muy mal y dijo, la cagamos. Elegimos esta y la cagamos. Ah, no saben lo que pesa, no saben lo que pesa. Está hecho toca, mirá lo que es la parte de abajo. Porque yo les voy a explicar unas cosas. Esta caja es de cuando yo vivía sola. Después yo me mudé, me la llevé, la puse en un altillo. En esa casa yo no vivo más. Cuando mi mamá me dio lo que era lo de ella, yo dije, no, lo mío no es. Esto no es lo que yo guardé. No, no, no. Tiene huevos de alimañas ahí. Yo le dije, alcánzame. No, espera, voy a sacar estas cosas. Me da un poco vergüenza. Estos son los premios que yo los tengo acá porque soy medio tímida. Me da como vergüenza poner las cosas. Ah, mirá. Yo tengo un vaso, mamá, pero está hecho torta. Yo también me guardé un vaso de Flory y Flory. Esto está todo sucio porque ves que estaba en el altillo. ¿Esto qué es? Un piloto, un pilotín. Ay, mirá, nos hubiéramos puesto el pilotín de Floriciel. Tengo estas fotos pegadas. Las de la boina. Las de la boina. Ay, mirá, fotos del teatro. Esta es Max, este es Max. Uy, se me cayó todo. Uy, estoy peor que nunca. Acá mirá cuánta purpurina tenía puesta en el teatro. Este es el segundo año. Mirá, estas fotos. Estas fotos me las regaló Adrián Díaz, que era el fotógrafo de Floriciel de aquí. En amor, una masa total. Y me las dio. Ay, mirá, mirá qué recuerdos. Ay, qué divinas. Espérate que las quiero mirar un poco yo. Acá está. ¿Ves? Acá te digo lo de Flores Amarillas, que tenía que ponerme una chalina, abrir una cosita, escribir un cuento. Esta es la de Flores Amarillas en el teatro, en el Gran Rex. Que tenía que hacer una cantidad de cosas que terminaba agotada. Mirá, Franco con ese triciclo que andaba por el teatro. Acá tenía todos los osos colgando. ¿Se ve? ¿Algo? Claro, yo te lo guardé con mucho cariño y lo subí a un altillo. Quedó ahí, se ve que le debe haber entrado agua, porque si no, ¿por qué me quedó todo mojado? Dos flos... Mirá, Adrián Díaz. ¿No te digo? Qué amor, que él, gracias a él, tengo todos estos recuerdos. Dos fotos de Floricienta. Decime que la otra no es la de la boina, decime que la otra no es la de la boina. Ay, está pegada, no la voy a poder... No, 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 no. Ay, no es la de la boina. Gracias a Dios, gracias a Adrián, que no es la de la boina. Ay, Adrián, te mando un beso. Ay, me entró algo en el ojo. Es el primer año. Joana que volaba por los aires. Mirá que me ronde ni el pelo. A ver acá. Que tenía mil capas. Mirá los Joan con sus pantalones de cuero. Con sus leather pants. Ay, qué horror esto. Ay, no, qué horror. Mirá esta foto. Mirá lo que es esta foto. Decime qué espanto, qué espanto. Después creo que me sacaron ese gorro espantoso. Cuántos recuerdos, por favor. Acá está el teatro. Yo siento... Creo que en la misma cuadra, en algún lugar, más para alguno de los dos lados, había como un mega local que era... Ahí estaba todo el merchandising. Creo que es ahí. Ahí abajo. Mirá lo que era el teatro. ¿Se ve? Igual Adrián tiene unas fotos que sacó de algunos países, algunas giras, estadios, que eran una cosa de locos. No se podía creer. Mirá. El guión del Gran Rex. Todos los textos del segundo año. Flor le grita a Evaristo. Y me agrego yo, mamerto, buchón. Flor enojada. Ay, acá se ve que ya no resalté más. Se me escapó el resaltador. Salgo a pata derecha, me pongo. Pata es los dos costados del escenario. Es la pata izquierda y la pata derecha. Cuando vos te anotas... O sea, yo me anotaba porque... Después, por ahí no me acordaba para qué lado tenía que salir. Y de ese lado era que estaba mi ropa para el próximo cambio. Ay, acá no noté nada más. A ver, al principio se ve que se me perdió el resaltador después del primer ensayo. Este año menos ensayo tuvimos. El segundo año. Yo me enfermé aparte. Y toda la última semana estaba con fiebre, con tos, con... Me sentía pésimo. Yo estaba hecha torta, no podía ni respirar. Entonces me dijeron, bueno, andate que seguimos avanzando. Vos después llegás y te lo vas a como aprender. Lo que sufrí. Lo que sufrí. Creo que terminó el estreno y yo lloraba de la... ¿Viste? De cuando decís, bueno, listo, ya está prueba superada. No, qué divino este libro. 2005. Una foto de mi viaje egresado del séptimo grado. Foto del CBC de psicología. Ciclo básico común, Universidad de Buenos Aires 2001. Carrera psicología, me muero. No terminé el CBC. Tres materias. 777, bastante bien. Era más materias. En biología me saqué un 025, no me acuerdo. Yo también tengo mis papeles de cartas, mamá. Esto es de un... Al Auditorio Nacional, mirá, de México. A mí me da un poco de vergüenza ir colgando con mi propia cara. Acá está el diploma. Mirá mi diploma. Ay, no, me lo agarró la lluvia todo. Bueno, no sé si la lluvia. Floricienta Club Oficial. Ay. Qué inbichado. No sé. Bien movimiento, no, es una pelusa. Mirá, a ver si está el libro. Ay, pensé que estaba el de Navidad. Un cuaderno, mirá, mirá. Un librito con hologramas. De Israel. Esto es un premio que me gané en... Yo hice una película de Navarro. Creo que la primera que hice. Me quedé por un casting. Porque Persevera y triunfarás. Es una cola de cuatro cuadras. Bueno. Nos invitaron a un festival en Fort Lauderdale. Fuimos, yo viajé con mi mamá. Y me gané un... Gifts and Standing Ovation to Florencia Bertotti y Christopher Farrell. Ah, no fue un premio. Es un galardón. Colegio Río de la Plata. Esto fue Río de la Plata. Tercer grado B. Tercer grado. Ah, todo muy medio pelo. El primer bimestre es suficiente. Conducta buena. O sea, más estándar. Segundo suficiente buena. Tercer bimestre suficiente buena. Se destaca en su participación en clase. Su activa participación en clase. Te deseo felices vacaciones. Te felicito por tu excelente actuación en el acto del Día de la Bandera. Ya estaba actuando de chiquita. Me mata la maestra que me pone eso. O sea, menos académico que la mierda. Aprobó el grado. Ay, menos mal. Ya aprobé tercer grado. Y me llevé a marzo inglés en tercer grado, que no existía. Mirá. Ay, me muero. El carné de actores. Es julio del 97. Permiso de viaje. Hija de padres separados. A ver si me encontrás ahí. A ver, con la. ¿Alguien me encuentra rápido? Sí. Satisfactorio. Claro, mirá todo. Ni una nata. No me destacaba en nada. Objetivos, evaluación personal. S, S, S. Participa en clase siempre muy satisfactorio. Siempre fui muy participativa, mi vida. Matemática, el último bimestre, muy satisfactorio. Mirá quién le hubiera dicho. Música, muy satisfactorio. Catequesis, muy satisfactorio. Yo quiero cuando te escriben y te dicen algo. No me pongas. No me importa el S, S. Segundo grado, mi vida. Te felicito por tu trabajo durante el año. Me puso una. Aprobó. Todo suficiente y bueno. Ay, me muero, me muero. Se destaca en nada. Y al lado, no, no. Era una guachada, ya no existen más los boletines así. No me destaco en nada. Me pone la de segundo grado. Imaginate la piedra en la mochila. Tiene dificultad en expresión escrita. Quien lo hubiera dicho. Después también mantuve la dificultad en expresión escrita. Y después, mejorando paulatinamente. Ah, no, no, no. Tristísimo, tristísimo. Depende de inglés. Fear, fear, fear. Segundo B. ¿Cuántos años tenés en segundo grado? Siete para ocho. Estás con pañales, prácticamente. Comprehension. Fear. No, no me digas. Reading, fear. El primer trimestre, de segundo grado, la pasé como el traste. Scotch dance. Teníamos danza escocesa. Scotch dance, excelente. Come on, floppy. Me dice la de inglés. You have to be more attentive in class. Try harder. Come on, el segundo trimestre, de vuelta. Come on, floppy. I know you can do much better. El boletín de una loser total. Qué infancia tristísima. Well done, floppy. Ahí mejoró un poquito. You have improved your dictation. But you still have tried a bit more. Y el cuarto trimestre directamente me puso happy holidays. Ya está, con vos no queremos más nada. No, vamos a leer los finales directamente. Porque esto es de tercer grado. El tercer grado me lo sé. Mirá, mirá, todo fair, fair, fair. Fair, fair. First term. I know. Mi hermana se va a morir cuando vea esto. I know you can do much better work. Try harder, floppy. Sabes, te lo vengo diciendo desde segundo grado, me dice la maestra. Segundo term. Florencio. No, floppy. Se ve que no. Ya estaba nata de tratar de ir. Ya dijo, a esta le vamos a decir el nombre completo. You are an intelligent student. And I think you are capable to do, of doing much better work. Listo. Ahí terminó. Tercer trimestre. You can still improve your written skills, and you meet to listen to directions. I expect much more. From you. I'm sure you can do better. Happy holidays. Esperan mucho más de mí. Todos esperaban mucho más de mí. Nunca se los pude dar, porque después me cambié de colegio. Y yo ahora tuve más inglés. O sea, todo lo que sé, everything I know, I know it for you. For everybody in the Plachis. Si quieren morir. Las maestras, las teachers que me tocaron. Estas son las muelas. ¿Examen fonoaudiológico? ¿Examen odontológico? ¿Qué es esto? Documento de salud escolar. Albertotti y María Florencia. ¿Patología en la ser? Sí. ¿Qué dice? ¿Qué dice que me falta el tercer canino? No puedo leer la letra, me puse nerviosa. ¿Patología en la ser? Sí. ¿Qué patología en la ser? Ahí te mando una foto. Acabo de encontrar como un cuadernito. No sé por qué lo tengo yo, no lo tiene ella. Y dice patología en la ser. Sí, marcaste un casillero. Pero después, ¿me podés explicar lo que dice ahí abajo? ¿Qué enfermedad tuve a nacer? ¿Qué patología tuve a nacer? Bueno, cuando nos enteremos les cuento. Vamos a seguir revisando estas cosas que son espectaculares. Bueno, toda esta caja la voy a tener que cuidar. Espero que les haya gustado. La voy a tener que recauchotar un poco porque tiene por poco adentro. No sé qué más tiene. Bueno, muy divertido todo. Por favor, cuando me diga mi mamá cuál es el problemita que tengo, se los voy a terminar de contar. Vamos a buscar más recuerdos. ¿No? Hasta la próxima.